Buenas tardes, señor Secretario, señor Presidente de la Asamblea de Naciones Unidas. Es para mí un honor representar al Perú en esta cumbre para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, llamada a transformar el mundo en los próximos 15 años. Los peruanos sabemos que sí se puede lograr una transformación si trabajamos juntos en torno a objetivos compartidos. En 15 años, el Perú ha cumplido adelantadamente con los objetivos de desarrollo del milenio. El año 2000, más de la mitad de la población vivía en la pobreza. Hoy esa proporción es menor a la cuarta parte durante mi gobierno y al cabo de estos cuatro años de gestión, más de un millón 300 mil peruanos y peruanas han salido de la pobreza y se han incorporado a la actividad productiva. Hoy, el Perú es considerado un país emergente que atrae inversiones y genera oportunidades para todos sus ciudadanos. Para esto, ha sido fundamental la consolidación democrática del país. Asimismo, con particular énfasis, desde el inicio de mi mandato, he impulsado una política integral de inclusión social, centrada en la dignidad de la persona y con un enfoque de los derechos humanos y de la reducción de las brechas de desigualdad. Para seguir creciendo de esta manera, necesitamos incluir. Necesitamos también conservar el medio ambiente y usar sosteniblemente los recursos naturales. En síntesis, necesitamos integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Crecimiento económico sostenido, inclusión social y protección del medio ambiente. Esto significa que la Agenda 2030 y sus objetivos, que son 17 para el desarrollo sostenible, nos plantean un gran desafío, significativamente mayor, acorde con los planteamientos del Perú en los diversos foros internacionales. No se trata ya solamente de erradicar la pobreza extrema. En este sentido, hoy nos comprometemos a renovar y fortalecer una alianza global que nos permita entregar a las generaciones futuras un mundo sin pobreza, pero también inclusivo y sostenible, es decir, un mundo moralmente sostenible. El mayor nivel de ambición que hoy nos planteamos a través de estos 17 objetivos de desarrollo refleja con realismo y desafíos las vulnerabilidades que vamos a enfrentar. refleja, así mismo, el potencial de la comunidad internacional para hacerlo. Las brechas que el mundo presenta deben ser cerradas en los próximos años, si queremos hacer la realidad de la promesa de no dejar a nadie relegado, que hoy solemnemente hacemos. Mi gobierno tiene claro que la pobreza es un fenómeno multidimensional, que debemos atacar en todos los frentes, generando crecimiento con inclusión social, prestando especial atención a los derechos de la mujer y del niño, especialmente en la primera infancia, asumiendo que la educación de calidad para todos y el acceso universal a los servicios de saneamiento y salud pueden ser un instrumento fundamental para promover la igualdad de oportunidades. Los medios para implementar esta ambiciosa Agenda 2030 deberán ser garantizados por todos los actores involucrados y, en forma conjunta, debemos darle seguimiento y asegurarnos que así sea. La primera responsabilidad corresponde a los Estados, que, en consecuencia, deberán rendir cuentas a sus ciudadanos y promover una mayor participación de estos. En mi país, la inversión pública, que en los últimos años hemos movilizado en políticas sociales y educativas, constituye un récord histórico. Igualmente destacables son nuestras inversiones en infraestructura vial y en energía limpia, así como en acceso a la vivienda, el agua y el saneamiento. También, por primera vez, hemos establecido un Plan Nacional de Diversificación Productiva, basado en la expansión de la integración tecnológica con las pequeñas microempresas y con los centros de investigación. En ese mismo camino, hemos creado un Sistema Nacional de Becas de Estudio cuyo crecimiento anual ha sido exponencial, política que ha sido complementada con la creación de centros de innovación orientados hacia el desarrollo de nuestras ventajas competitivas. Las empresas que invierten en investigación y desarrollo actualmente gozan en el Perú de beneficios tributarios. buscamos con todo esto promover industrias, la agroindustria, la industria pesquera, la industria forestal, la industria textil, la gastronomía, la metálica mecánica y la aviación, entre otros sectores, llamados a sostener un crecimiento inclusivo que genere empleo digno para nuestros jóvenes. El pasado 28 de julio, al cumplirse un nuevo aniversario de la independencia de mi patria del Perú, me referí a todos los elementos que acabo de mencionar. Hoy, vemos todos esos elementos reflejados en los objetivos y metas de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, llamada a transformar el mundo en los próximos 15 años. El año 2021, la República del Perú celebrará su Bicentenario. La visión que tenemos para ese futuro cercano es la de un país en el que cada uno de nuestros compatriotas se sienta parte de la nación peruana, con los mismos derechos a una educación y salud de calidad, a estar conectándose, integrados con su tierra y su cultura, a ser respetados por su trabajo y recibir un salario justo y que estén dadas las oportunidades para poner a prueba todas sus capacidades. Desde Sendai, Addis Abeba, Nueva York, Lima y finalmente París durante la próxima COP21, los líderes estamos dispuestos a adoptar acciones y medidas que permitan alcanzar las metas hacia un desarrollo sostenible. En ese sentido, la COP21 en París será decisiva para orientar nuestras sociedades hacia un patrón de desarrollo bajo en carbono, con mayor resiliencia y teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los pobladores más vulnerables al cambio. En el diálogo interactivo que co-presidiré con el presidente de Francia sobre cambio climático, esperamos que se pueda reafirmar el compromiso político de trabajar hacia un resultado exitoso en la COP21. La Agenda 2030 nos ofrece una visión similar para todos los pueblos del mundo y nos compromete a todos a hacer realidad el futuro que queremos. El cumplimiento de estos ambiciosos objetivos es un reto enorme que puede ser comparado con algunos como encontrar el paraíso celestial en la Tierra. Muchos escépticos pensarán que es una utopía. Pero si tenemos fe en el ser humano y en la capacidad de nuestros líderes, todo esto podría convertirse en una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias.